¿Ustedes conocen a Pound Riveras? Ahora lo van a conocer. Vendedor de discos a nivel internacional. Este no es. Este tampoco es. Este menos. Este es la foto. Creo que no vino. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señor presidente, yo quiero circular. Es un aplauso para recibir al señor Bob Rivera. Por favor, nos podríamos hacer una bolsa de ganas. Y le voy a hacer un aplauso. Y le voy a hacer un aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! El rudo, 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 rudo. Ya tardó mucho. Vamos por él, ¿no? Vamos a buscar. Ahí está, ¿verdad? Si no vamos por él, no sale. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos!